qué tal aquí battlemaster con un nuevo vídeo regresamos después de mucho tiempo en esta sección llamada equipos de injustice en esta ocasión vamos a analizar el equipo de gorilla grot con brainiac y el ninja robin este equipo funciona muy bien con bajo ciertas condiciones con las cuales voy a explicar en este momento y hago este vídeo porque finalmente he logrado hacer que este equipo haga el one shot con un jefe ya que normalmente aunque este equipo es de mis principales nunca bajaban más de un millón digámoslo así un billón no y usualmente para hacer el one shot pues es 1.2 o 1.3 o algo así entonces a lo mucho lo que habían logrado era como un billón y eso ya es exagerada no porque en promedio a lo mejor son 700 millones o algo así el chiste es que estuve buscando ahí en internet varios consejos y traté de aplicarlos a mi gorilla grot y ya finalmente lo he logrado y es por eso que lo voy a compartir con ustedes y es que tienen los mismos artefactos y el mismo equipo y todo exactamente igual que yo para que les funcione ahora que si no lo tienes exactamente como yo no es que no vaya a funcionar puedes acoplarlo al nivel que tú tengas por ejemplo tienes un gorilla grot tres estrellas con un brainiac tres estrellas y un ninja robin tres estrellas pero tienen los artefactos que voy a mencionar aún así puedes hacer suficiente daño más de lo que usualmente harías y vas a ver que este equipo es realmente una buena opción para cuando tienes todo a la mano no nada más lo único que te falta es accionarlo bueno pues comenzamos con el gorilla grot armado como damage dealer como cualquier damage dealer todo tiene que estar enfocado en ataque y críticos y como lo mencioné en mi guía de beta club tu personaje si lo vas a usar con beta club también tiene que estar enfocado a full ataque y más que nada eso pero en este caso si le puse ataque rápido al gorilla grot porque él con cierto número de combos va generando energía y eso ayuda muchísimo para lo que necesitamos no entonces es importante que indica ataque rápido ataque crítico daño ataque crítico y un poco de ataque letal pero no es tan importante ya que el la propiedad lo va a recibir del brainiac entonces pues primero eso no ahora como ya lo mencioné necesitas beta club bueno tal vez no lo dije tan explícito pero si necesitas beta club para este para que este equipo funcione de la forma que lo voy a mostrar en mi caso tengo un beta club nivel 9 pero pues desde el beta club nivel 1 vas a tener resultados positivos si tienes beta club obviamente si no tienes beta club va a ser muy difícil que consigas en los mismos números que te voy a mostrar si tienes a lo mejor el twin blade del artefacto infernal de constantine quizás puedes hacer un daño relativamente similar pero no son los mismos resultados entonces este equipo es específicamente para beta club luego en este caso bueno voy a empezar con el otro tenemos al batman ninja robin a él no necesita estar armado de ninguna forma lo único es que si lo puedes tener a seis estrellas suben las seis estrellas siete estrellas no importa el importante es que sus habilidades pasivas estén maximizadas no entonces que esto esté a nivel 6 si lo tienes a tres estrellas puede funcionar igual pero obviamente a nivel un poquito más bajo y lo importante de esto es que bueno con los jefes del raid individual pues que le pongas el artefacto que es el raid no en este caso digamos este es de satana no en el vídeo que tenemos en este momento aquí le voy a poner la marioneta de satana nivel 9 bueno le voy a poner tengo dos marionetas de satanas he visto por ahí que surge la duda de que si tiene dos artefactos del mismo raid que si los efectos se suman o solamente aplican más alto lo hasta donde yo sé si se suman entonces en este caso que tengo 13 mil de ataque en el nivel 5 y en el artefacto nivel 9 tengo vamos a ver cuánto tengo de ataque esto obviamente es sólo para el raid de satana 27 27 más 13 son 40 entonces por default todo mi equipo va a tener 40 mil más de ataque entonces a éste le voy a poner en la marioneta de satana nivel 5 si no tienes la otra marioneta pero tienes otro artefacto del raid satana pues también funciona igual el chiste es que se suma el ataque y si lo tienes disponible pues adelante y si a lo mejor tienes dos marionetas nivel 1 pues ponte las dos marionetas nivel 1 uno para el robin y otro para el brainiac y aquí a este brainiac pues le vamos a poner la marioneta nivel 9 más que nada para tener mayor probabilidad de aplicar algún efecto negativo ahora que si tienes duda de este artefacto específico tengo un vídeo explicando su funcionamiento pero pues es otra cosa no el la forma en que armamos a este brainiac es tratando de subir su probabilidad de ataque letal porque esta es la que va a compartir primordialmente con los legendarios y pues defensa y resistencias no vamos a tratar de hacerlo tanque por eso tiene 50 mil de vida más la que se le suba adicional con los artefactos y bueno en este caso tiene 5 mil de ataques es muchísimo pero de 7 estrellas pero él no es damasile porque si se dan cuenta sus probabilidades de ataque crítico y daño crítico es nula no entonces el daño no va a ser sólo lo usamos por sus habilidades pasivas y lo tienes a nivel 3 está bien pero trata de lograr subirlo a nivel 6 porque así tienes más ataque y más probabilidad de ataque de daño letal y etcétera entonces maximizado lo mejor posible y ya con eso entonces la estrategia consiste en estar usando todo el tiempo a brainiac con la marioneta de satana para aplicar el debuff de incendio y los otros que por sí aplica y estar usando a gorilla growth constantemente con saltos para hacer el máximo daño posible de daño prolongado entonces mira aquí lo vemos con este jefe vixen es del heroico 7 creo que es nivel 2 empecé haciendo el super movimiento para deshacerme de una vez de él y aquí una vez que empieza a aplicar efectos negativos pues es tratar de hacer puro spam del especial 1 hay que acumular 10 inicialmente 10 así va a ser para la pelea no sé si puedo acelerar esto pero bueno aquí cuando vamos 7 8 y te repito entre mayor tengas a tu marioneta es mayor la probabilidad de aplicar un efecto negativo y es por lo cual lo vamos a usar pero si no tiene nivel 1 no importa entonces desde ahí ya vemos que hizo un golpe de 46 millones y ese es más o menos el ideal que deberías tratar de conseguir con tu gorilla growth obviamente cuando está maximizado depende de cómo lo tengas tu armado más o menos vas a identificar cuál es el número máximo porque por ejemplo en mi gorila growth antes de lograr conseguir este resultado lo más que hacía en daño prolongado esos números morados era 15 millones no y 15 era lo máximo y así me lo pasaba toda la pelea haciendo 15 y por más que trataba de variarle no lograba más no entonces el artefacto de satana ayuda muchísimo a hacer más daño prolongado ahora el truco también del beta club es que si puedes trate de hacer saltos ya que eso hace más daño no se dan cuenta y logra 47 luego creo que el máximo que vi creo que es 49 millones y pues ya con eso realmente no necesitas más estos son casi los mismos números que hace la ahogada con la marea o la inundación en daño prolongado entonces con esto es seguro que vamos a lograr el one shot el chiste es aplicar el daño prolongado con gorilla growth y estar aplicando efectos negativos con brainiac después de haber hecho varios especiales 1 me puse a hacer puros especiales 2 que parte de los efectos del especial 2 de brainiac es que también incrementa la probabilidad de ataque letal en el equipo entonces esto en teoría también agregaría un poco más de probabilidad de ataque letal a mi gorilla si es que no lo tuviera maximizado no pero realmente sale sobrando me gusta el especial 2 porque como que avienta al personaje y lo podemos tener ahí ubicado en una esquina y de esta forma realmente logré esta cosa el one shot con un jefe cosa que no había logrado no y pues nada nada más les paso este tip si es que le sirve obviamente tienes que cumplir todas estas condiciones para lograr este funcionamiento de este equipo pero eso es todo realmente espero te haya servido obviamente si tienes todo lo que acabo de mencionar estos requisitos y si es así pues adelante no te pierdas el siguiente vídeo de otro equipo de Injustice no olvides suscribirte y recuerda que tengo un discord donde hay un bot que te da las guías o armados de personajes del que tú quieras incluso está el chico bestia sale entonces nos vemos no olvides suscribirte bye no olvides suscribirte no olvides suscribirte